hola buenos días bienvenidas al canal manualidades nena bueno les muestro ya mi camino de mesa ya esté terminado de bordar miren si se los voy mostrando muy despacio recién lavado recién planchadito miren para que vean cómo quedó y por la parte de atrás se los muestro dejen acomodarlo para que vean cómo se ve si esta es la parte de atrás miren esta es la parte del revés de mi bordado para que lo vean lo aprecien bien cómo es que les tienen que quedar su trabajo y vuelvo a regresar hacia la parte de enfrente recuerden que les dije que lo iba a lavar y lo iba a planchar para mostrárselos entonces se los muestro otra vez miren recuerden que este camino de mesa mide 2 metros de largo y 25 centímetros de ancho hasta ahí queda bueno me despido que tengan un excelente día les dejo mi camino ya ha terminado para que ustedes lo vean ok nos vemos chicas bye bye se despide su amiga manualidades nena